Tiene que ver también a prestar atención y ese bueno que se lleva a cabo, digo por cada uno, después corresponde a cada uno la responsabilidad también de sus mascotas, porque se está llevando a cabo la vacunación antirrábica y es bueno, ya que es gratuita, que nos acerquemos a llevar nuestra mascota para que pueda ser vacunada. Recordamos, última semana de vacunación antirrábica gratuita en los centros veterinarios aquí de Brinkman. Recordamos que es de lunes 5 de junio hasta el viernes 30, o sea, se termina, ¿no? Sí. Y bueno, hay varios centros habilitados, pero bueno, ahí vemos parte de lo que algunas personas han llevado, faltan más mascotas llevar a vacunar, pero en todos arriba dialogaron con Alexis Aleso, secretario de Gobierno, que habló sobre esta última semana de vacunación antirrábica gratuita en los centros veterinarios de Brinkman. Sí, estamos en el último tramo de esta campaña que, como venimos acostumbrados, siempre dura un mes aproximadamente. El sábado pasado se realizó la última intervención en los espacios públicos, que fue en el parque central. Ahora, hasta el día sábado, va a estar atendiendo los centros médicos veterinarios para las personas que se quieran acercar a vacunar a su mascota. Y posterior a eso, en la próxima semana, vamos a entrar en el proceso de todas aquellas personas que se anotaron en el municipio porque no podían llevar a su mascota a los diferentes centros y puntos. Bueno, va a estar un veterinario recorriendo casa por casa, atendiendo esos casos para que puedan vacunar a su mascota. Cuando hablamos de estos casos nos referimos a adultos mayores, perros peligrosos que están encerrados o por ahí son una gran cantidad de mascotas y, bueno, se le complica a la persona llevarlos todos juntos o por cuestiones de seguridad. Esos casos son atendidos de manera particular, ¿no? Es un servicio, digamos, anexo que hacemos para, bueno, para contemplar la mayoría de las situaciones. Este mes bien se mantuvo de manera constante, yo venía siguiendo los números, así que, bueno, más o menos variaba en las mismas cantidades en semana a semana, ¿no? Hasta ahora llevamos un total de 800 mascotas vacunadas, así que, bueno, estimamos que por lo que tenemos anotado más las vacunaciones que se tienen que hacer en el refugio la semana siguiente, vamos a estar rondando entre los 1.100 mascotas. La idea no es tener un número menor al anterior, ¿no? El año pasado estuvimos en 1.020, no lo tengo específicamente el número, pero 1.020, 1.050, estuvimos en las 1.000 mascotas vacunadas. Y se va a hacer la semana que viene, ¿no? Porque necesitamos cerrar toda esta etapa de intervención. Bueno, eso se tiene que enviar a zoonosis, con los piques, toda la parte, digamos, a nivel de trámite, y después, posterior a eso, vamos a atender estos casos particulares. Sí, obviamente son casos que se analizan, no es por una cuestión de comodidad decir, che, no fui, quiero que vayan a mi casa, sino que son casos particulares y que se vienen reiterando año a año, ¿no? Así que, básicamente sería así. La vacunación antirrábica se hace de manera periódica y, como bien dice ahí, es gratuita y obligatoria. O sea, que quiere decir que todos los años el animal tiene que vacunarse, ¿sí? De manera obligatoria. O sea, todos sabemos las consecuencias, digamos, de si llegamos a tener un caso de rabia, ¿no? Que no es algo bueno, por eso es importante tomar conciencia y el hecho de tomar el compromiso y ser tenedores responsables para, por lo menos una vez al año, vacunar a nuestras mascotas. Esta última semana, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 17 a 20 horas en el Centro Médico Veterinario, ubicado justo al 236, en Veterinaria Zoé, en Boulevard San Martín, al 777, y Veterinaria Pulguitas, en Boulevard Los Tiamonteses, al 1444. Entonces, de lunes a viernes va a ser de 9 a 12 horas y de 17 a 20 horas por la tarde y exclusivamente el día sábado por la mañana, de 9 a 12 horas. Bien, perfecto. Menos mal, ¿no? Después me retan si yo me río, pero bueno, así no se puede. Yo me estoy dando cuenta que le damos título a cualquiera al final. Ha, 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 ha.